Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video más de Soy Chapin, hoy nos encontramos aquí en la casita de Doña Blanquita venimos a ver el avance de cómo van quedando los cuartos rellenados con la tierra blanca y entonces dicen que todavía falta un poquito y ahorita vamos a terminar y van a ver cómo quedó así es, miren aquí está Doña Blanquita echándole con todas las fuerzas para que su casita se termine lo más pronto posible primero Dios, echándole con todas las ganas, verdad que sí y aquí están los hermanitos de Tim y trabajando con sombreros para que no se me vaya a quemar del sol, le dije yo a ella por lo que ella está utilizando el sombrero ah bueno entonces el Tim está cuidando a su mamá contra el sol y también como buenos compañeros que somos le voy a botar mi sombrero al azul ala que lindo gracias Tim bueno aquí están los hermanos de Tim, ya estamos echando otra carretera y ya Don Prudencio ya se fue para adentro a echar una carreterera ah bueno, me queda grande dice que a ella se le cae el sombrero por el chongo la gorra la gorra bueno y aquí estamos todos trabajando, echándole ganas, ahí viene Don Prudencio ya para la otra una carretera más de tierra y esta es tierra blanca bueno aquí sigue Don Prudencio, Doña Blanquita y el Tim echándole con todas las ganas ya hay un montón de cubetas, ya aquí van los niños ya para adentro pasa Don Prudencio y aquí viene Don Prudencio con toda la fuerza rellenando ya aquí ya se está terminando la rellenación perdón solo falta este cuarto ¿verdad Don Prudencio? solo este cuarto y un poquito del otro cuarto ¿y por qué me está diciendo que piensa mejor dejar esa L ahí? ese pedacito ajá lo que pasa es que aquí van a hacer un intento para lavar las verduras para así no salir hasta la pila como aquí en este pedacito lo van a hacer que va a llegar como de aquí para allá entonces vamos a dejar el pedacito pendiente para que el arbañil pueda trabajar ya en la pura tierra ya para que así no tengan que hacer doble trabajo ¿verdad? de volver a excavar otra vez ahí como ya que se está poniendo la tierra blanca ya después a ellos ya se les va a felicitar se les hace fácil la zanjita como aquí van a hacer unos bloques sí porque si le echamos tierra otra vez a sacar la misma tierra y después para volverla a poner como que no hace sentido y entonces ahorita les vamos a mostrar un avance en cómo va lo que es la casita como se pueden dar cuenta aquí hay un cuarto ya este cuarto ya está terminado ya está bien aplanadito también llovió y me estaba contando en prudencia que es bueno que llueva ajá para que baje un poco el selecto porque si no baja después cuando echan el piso la humedad lo hace bajar ya el piso después se revienta ajá cuéntame si con los arbañiles que he trabajado así lo hemos hecho y mi criterio ahí ya está pelmazado mire ve ya no se bunde uno sí ya no se bunde uno en cambio ya lo estamos echando ahorita se bunde uno hay que volverlo a pelmazar ya cuando llueve baja el nivel de la tierra así aquí lo echamos hasta aquí ya con la lluvia ya bajó ay ¿hasta dónde lo echó? hasta aquí ah si bajó bastante ya bajó más de un centímetro sí sí porque así si lo echamos así urgentemente como decimos nosotros aquí a la hora de echar el piso ya solo se echa el piso se riega y se le echa agua y baja pero eso es un poquito en cambio ahí ya pelmaza bien y ya amarra bien con la echada del piso así es y también aquí nos estaba contando don prudencia y de que aquí este el primero tiene que sacar tierra negra así como aquí hay que sacar un poquito de la tierra negra mire vemos que aquí va a ir el piso ve ajá entonces aquí si no le sacamos un poquito de tierra negra que lo que son 10 centímetros que tiene que quedar de esa tierra blanca ve ajá de la arena blanca hasta la hora de un temblote nos raja el piso ah bueno entonces tiene que sacar un poquito de esta tierra para echar de esa blanca básicamente esta tierra es lo que va a ayudar para sostener y que pegue bien el cemento del piso verdad el concreto ah bueno entonces aquí todavía nos falta sacar tierra negra aquí lo vamos a sacar ajá solo para que se empareje bien y así quede balanceada con esta el nivel de el nivel de para que nos podamos echar los 10 centímetros de la pieza blanca ajá entonces ya después se le echa el piso ah bueno porque si no le sacamos aquí a la hora de un temblor se puede o si esta pieza como este tiene guajo también ajá en el verano se ingresa ah ya también eso no se ingresa porque es arena así es bueno pues aquí vamos a continuar con los chicos y aquí ya este también ya se aplanó toda la tierra ya está ahí bien aplanadito este cuarto está bien bonito está bien macizo y también aquí tenemos lo que es el baño esta división nada más la dejó por ahorita verdad o sea que estos dos bloques se van a quitar ajá como pueden ver solo están nada más solo detenidos ah bueno porque supuestamente como la regadera tiene que quedar más bajo que el nivel del baño ajá porque si la regadera a la hora de que se bañe la persona bota agua allí entonces ya solo se escurre para donde va a salir el agua para afuera ajá entonces este por eso ya tienen ellos este la división ahí el baño siempre es más alto ya la regadera para que así se vaya toda la suciedad directo para la bañera de lo del baño verdad y se pueda lavar completamente ajá para que así ellos más adelante y si alguien de un buen corazón los quiere apoyar les puedan poner una puerta una puerta corridiza una puerta para que no salpique el agua de la bañera para el baño ni del baño para la bañera verdad y aquí tenemos otro cuarto que ya está terminado ya está bien aplanadito en esto si ya no hay que dejar nada verdad porque ahí ya está listo para echar el cemento aquí ya está listo ya para echar el piso si los puchos tienen que morotar pero si aquí ya está listo hasta ya creciendo está plantitas ahí son matas de maíz de maíz ya están creciendo si porque así como ahí están haciendo esos matas de maíz como ahorita los pájaros ahorita que está la cosecha de la misma van a picotear los maíres y ahí ellos andan volando los dejan caer por lo que comienzan a nacer así adentro de los cuartos ay y que eso venía entre la tierra de arena blanca ahí venía ahí se venían unas mazorcas también que sacamos nosotros de ahí mira ve ahí no me dejan aquí al desbotar agua miren todo lo que bajó allí de buscar el aire si, si tienes razón ahí se mira el deslice ¿verdad? ponga su dedo ahí para que lo miren bien miren este y se mira el huequito no sé si ustedes se pueden dar cuenta ahí pero hay un huequito aquí hay que volver a echar a tierra para emparecer y más en este huequito es que se mira bastante ahí está bien macizo ni tanto ¿verdad? porque todavía se puede hundir uno hay que echarle más agua así es si como llovió ayer gracias a Dios que mandó su bendición decimos nosotros aquí porque cada lluvia que cae es bendición de Dios y ya ahorita ya permazó bien lo que es el select así es bueno pues aquí vamos a seguir continuando terminando de rellenar lo que y aquí en este cuarto ¿quién se va a quedar? no se sabe todavía este cuarto va a ser el mío y el de Luis una puchica mira hasta planta con plantas te vino con plantas te vino el select así es bueno pues vamos a seguir continuando y rellenando los cuartos ¿verdad? así es y aquí seguimos con los chicos dándole y dándole metiendo tierra y entrándola este ahorita vamos a perdón por el ruido este ahorita vamos a proceder entrando la rena de nuevo ¿verdad? que tiene fuerza ¿qué fuerza? ah otra cosa que quería aclarar en este video decime este que no vayan a pensar no vayan a pensar mal ahí todos los suscriptores que nos han apoyado sobre lo que es el techo de la casa pues les quería informar que este pedazo de lámina que está aquí como pueden ver donde se está asoleando lo que es pepita de ayote ¿es pepita de ayote? este es pepita de ayote ¡ala que rica! la están asoleando dice para comerla esta esta la ocupan también cuando se va a hacer alguna comida digamos cuando se va a hacer pepeán o se va a hacer alguna comida con recado se puede usar entonces por eso se aprovecha no se desperdicia nada así es entonces por eso ellos la están secando porque ya seca es que se puede usar ¿y usted para qué la va a ocupar doña Blanquita? aquí la estamos asoleando para hacerla doradita en el comal y comerla con limón también se puede así en granizadas para hacerla molida ay a mí como me encantan ahí me venden un poquito ya cuando ya la tenga ¿y cómo la va a moler? estamos pensando primero asolearla bien sequista después dorarla en el comal y mandarla a moler en un molino que tiene mi mamá ah ya ¿y dónde vive su mamá? hasta allá casi del centro para un callejón para adentro ah pero aquí mismo en el callejón San Miguelito bueno pues pues sigamos así como pueden ver ustedes ese pedazo de lámina aquí no se vayan a pensar mal porque este es del techo que se le llevó el viento a Carmen ese día que se estaban partiendo las láminas sobre lo que es la casita de Don Otto ahí nos dijo Carmen que podíamos agarrar este pedazo de lámina para lo que es el techo del baño pues ahí conseguimos otro pedazo de lámina y ya este pedazo de aquí lo estamos utilizando para social y ahí ustedes ya lo están haciendo para otro uso más eso y aquí el trabajo no para los chicos le siguen dando con toda la energía todo en unión la unión hace las fuerzas y aquí viene el team para dónde va para acá no te quiero hacer estorbo eso y ahí viene el hermano del team y ahí viene Don Prudencio ya viene ahí con la gran carretara y pues ellos lo van a seguir poniendo aquí dicen que todavía no lo vamos a regar porque este allá se va a hacer lo que es la tubería lo del baño en esta parte de aquí en esta L y entonces este solo se va a aplanar más o menos así les da también espacio a los albañiles para que ellos puedan trabajar así es mira aquí sí Don Prudencio Don Prudencio sí tiene fuerza pues bueno doña Blanquita está bien contenta con el avance de su casa ella ya está aquí con todos los ánimos ya mira ahorita sí ya doña Blanquita un gran avance en su casa sí miren y por ejemplo miren ya casi estamos dando por finalizado todos los cuartos están llenos de la tierra blanca ya así es como me ven yo me siento muy contenta y emocionada de ya de ver esta ya con el techo encima verdad porque si no tuviéramos el techo aquí ahorita miren que gran sol hay ya con el techo encima ya se va a ver más calidad la carne así es y lo más bonito es que ya el techo ya está en proceso ya ahorita ya solo este ya todo el techo está listo verdad ya solo para que los albañiles empiecen a poner el techo y ya todo ahorita los cuartos está rellenado y luego pues este ellos creo que van a proceder a pasarse para su casita ya cuando esté el techo así es pues bueno chicos con este y señoras y señoras nos vamos despidiendo con este videito y no se pierdan los demás que ande por venir hasta la próxima hasta la próxima